Entonces me subo a mi cabina y cuando ella ya se iba, viene así andando y tal y le digo, mira, ¿no? Y digo, ya, que con el micro le digo yo, ¡Venia! ¡I love you! Digo, pues, ¡I love you! Y entonces se da la vuelta y viene y me da los besos y se va. Pero yo estaba con el micro y le digo, bueno, muchas gracias. Digo, ¡I love you! Se dio la vuelta, se empezó a reír, se vino, se dio dos besos y ya se paga. Sí, quería ver eso. Te imaginas, no se lo entera a I love you, no se lo entera a la concha de tu padre.